Aquí la gente ha de vivir muy a gusto, sobre la montaña, mirando la vida a pasar, allá en la carretera. Chequen allá al fondo Morelia, amigos, impresionante, impresionante la vista. Impresionante este pueblo, este que está aquí, luego, luego, es Capula, y al fondo es Morelia. Bienvenidos a Buenavista, exactamente, amigos, aquí estamos en Buenavista, Michoacán, aquí en un pueblito en la cima del cerro, saliendo de Capula, rumbo a Quiroga. Es un pueblito que tiene una hermosa vista sobre la ciudad de Morelia, se divisa parte de la ciudad de Morelia. Chequen ustedes, está entre cerros, allá al fondo tenemos la carretera. Miren qué vista tan hermosa. Mira, mira qué casitas. Mira, Carlos. Sí. ¿Tenemos que están en todos lados? Sí. Sí. Hola, amigos, bienvenidos. ¿Qué tal? Mi nombre es Tejere López. Hoy visitamos un poblado Buenavista. Buenavista, acá en las montañas, saliendo de Capula, rumbo hacia Quiroga. Acá, en la altura de los cerros, chequen ustedes la impresionante vista que tiene esta población. Es un camino de terracería desde Capula, la carretera de Capula, hacia adentro. Nos han recomendado visitar este bonito pueblo. Vamos hacia Buenavista, para compartir con ustedes un video sobre este pueblo que está en lo alto de la montaña. Se mira hermoso desde acá, las casitas. Como ustedes pueden ver, la carretera no está tan mal. Y vamos a Buenavista, amigos. Sí, señor. Esto, amigos, esto es Michoacán y mucho más Buenavista, Michoacán. Mucho encino por acá, amigos. Tenemos Nopal, Huizache, Cazahuate. Sí, también muy solo por acá. Tomen sus precauciones, amigos. Venimos de día. Y sabemos a dónde venimos. Esto, por la invitación de los locales, amigos. No vamos a la aventura. Ni mucho menos. Pero sí estamos explorando nuestro Michoacán. Y aquí el asunto es venir a este pueblo. Que es un gran mirador de la ciudad de Morelia. Se divisa parte de la ciudad de Morelia. Desde este pueblo. Ustedes ya pueden ver. Ustedes ya pueden ver allá a Morelia. Allá al fondo. Chulada. Aquí vamos entrando al pueblito, amigos. Tuve que suspender el video por un momento porque se dejó venir la marina, la policía, fiscalía, policía de investigación. La federal. La federal. La federal, todos, varias camionetas. Y pues, por precaución. Preferí apagar el video y preguntar si todo estaba seguro. Y sí, nos dicen que todo está muy bien. Que con confianza lleguemos al pueblo de Buenavista a disfrutar de esta hermosa vista, amigos. Tenemos una vista de Morelia desde aquí, chequen ustedes. Chulada. Mira qué cazos hay acá arriba. Mira, che cazos. Mira para allá. Mira. 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 Es un poblado que se extiende sobre la montaña. Unas partes de la carretera están bien. Otras partes están medio malitas la carretera, pero sí se puede manejar hasta acá. Esta es la iglesia. Chulada de iglesia. Bonita. Chiquita. Nos vamos a parar en un punto donde podamos ver este. La ciudad. Chequen ese verde. Vamos a ver aquí la bonita iglesia. Ya la cerraron. Hace rato estaba abierta. Ya está cerrada. Buenas tardes. ¿Está cerrada la iglesia? Sí. No, bien. Ha venido a abrir. Mire. No, no. Pues, bueno. Hay para la otra. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ahí vive. Aquí es la de la portita blanca. Blanca. Ah, mire. Tiene la llave ella y a ver si quiere venir a abrirla. Que le graben la llave. Ándele. Ah, mire. Muchas gracias, eh. Sí, está cerrada la iglesia, amigos. Bonita iglesia que tienen aquí en Buenavista. Y ya acá, en las alturas, se siente el vientecito fresco, frío. Esta es la vista impresionante de Morelia, desde aquí, desde Buenavista. Paramos aquí a un lado para checar. Chequen allá al fondo, Morelia, amigos. Impresionante. Impresionante la vista. Ay. La manguera se le estafó por ahí, del agua. Impresionante este pueblo. Este que está aquí, luego, luego, es Capula. Y al fondo, es Morelia. Y al fondo, es Morelia. Mira, que curioso está ese cerro. Sí. Como si viera algo ahí en medio. Mira, ¿te fijas? Sí. Qué curioso está. Esto, amigos, esto es Michoacán, desde Buenavista, Michoacán, saliendo de Capula rumbo a Quiroga. Sobre la carretera, unos dos kilómetros adentro, en la montaña. Cuando puedan, vengan, visiten, para que vean la ciudad de otra manera, la ciudad de Morelia, en los valles, las montañas. Este es un buen punto donde pueden ustedes disfrutar y limpiarse la vista, relajarse y quitarse el estrés con todas estas montañas. Todo este aire puro que se respira acá arriba. Muchas gracias, amigos, por su preferencia. Mi nombre es Tejere López. Esto, esto es Michoacán y mucho más. A veces asfalto, a veces pavimento, a veces terracería. Así la carretera de todo este pueblito, amigos. Un pueblito que se extiende sobre la montaña. Pero en sí, está muy bien para los carros, cualquier carro. Ya miraron allá adelante, va un taxi. Carro chico, compacto, sin problema alguno. Ahora, quiero ir a la tierra, el torín. ¡Gracias! ¡Gracias!